En unas semanas tomará posesión como Presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Al igual que millones de mexicanos, deseo que le vaya bien al próximo gobierno para que le vaya bien a México. Asimismo, en próximos días se llevará a cabo una consulta para decidir si se continúa o no con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Con ese motivo y a partir de mi experiencia en el turismo y en el comercio internacional, es que quiero compartir contigo algunas consideraciones y datos sin ningún otro interés que el contribuir a la reflexión sobre este importante tema. México ha pasado del quinceavo al sexto país más visitado del mundo y del lugar 22 al 15 en captación de divisas por turismo en los últimos años. Eso se explica principalmente por la conectividad e infraestructura aérea y aeroportuaria que ha venido desarrollando nuestro país. El 80% de los ingresos provenientes de turistas internacionales lo explican los que llegan a México por avión. Por otra parte, el 60% de la carga aérea pasa por el aeropuerto de la Ciudad de México. La ubicación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco es el resultado de estudios que iniciaron hace varias décadas por expertos nacionales e internacionales. Se trata de un negocio muy rentable para los mexicanos, totalmente autofinanciable y que pudiera no requerir de recursos públicos. De hecho, no se requiere de dinero adicional por los próximos años. Además, se están llevando a cabo importantes obras de mitigación y compensación en materia ambiental. Está a tan solo 5 kilómetros del aeropuerto actual, en tierras federales y en medio de la mayor concentración de habitantes en nuestro país. Es fuente de desarrollo, crecimiento económico y generador de empleo para millones de mexicanos. No solo para los que ahí trabajan, sino para la enorme cadena de proveeduría que se desarrollará. Es muy importante también para muchos destinos nacionales que hoy todavía no justifican la llegada de vuelos directos internacionales y que para ello requieren de este nuevo aeropuerto. En el caso de Santa Lucía, no se cuenta con un proyecto ejecutivo que nos permita conocer sus costos y sus tiempos de ejecución. De concretarse, sería una alternativa mucho más costosa y menos conveniente para los usuarios. Al exigirles a las personas o a la carga, tener que desplazarse a más de 33 kilómetros entre un aeropuerto y otro para poder llegar a su destino final. Además, los especialistas señalan que no se puede operar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía de manera simultánea. El nuevo aeropuerto se inaugurará en el año 2021 y cuenta con un avance del 32% al día de hoy. Hay quienes señalan que podría haber actos de corrupción y que por eso hay que detener la obra. Sin embargo, el 99% del monto de los contratos han sido licitaciones internacionales. Y si hubiera algún acto de corrupción, habrá que castigarlo, no perdonarlo. Pero no por eso se debe detener la obra y afectar a millones de mexicanos. Cancelarlo implicaría poner en la calle instantáneamente a decenas de miles de trabajadores y aumentar la deuda pública en cuando menos 100 mil millones de pesos para compensar a financiadores, proveedores y pagos por cancelación. Y de hecho, costaría mucho más cancelarlo que terminarlo y además nos quedaríamos sin el aeropuerto. También se afectaría el buen desempeño del sector turístico y comercial, motores de nuestra economía, del cual dependen millones de mexicanos. Pero lo más grave sería la pérdida de la confianza en el país, que afectaría cualquier intento de financiamiento de otras obras de infraestructura en un futuro cercano. La confianza lleva años construirse, segundos destruirse y una eternidad restablecer. En esta nueva economía del conocimiento, la conectividad es clave. Para lograr el país justo, próspero e incluyente que todos queremos, México necesita conectarse más con el mundo y consigo mismo. Ese es el propósito del nuevo aeropuerto internacional de todo México y para todos los mexicanos.